Me ven llorar de amor Y no me da vergüenza Acorde a mi experiencia Se sufre cuando se ama Yo no puedo ocultar Que te amo con locura Pero sí me gustaría Tener el alma dura En una carcajada Brindar porque te fuiste Decirle a mis amigas Al fin puedo ser libre Pero ya ves mi amor Tu adiós no es una fiesta Y aunque no haya flores Por dentro ya estoy muerta Y si me ven llorar Llorar, llorar así Con tanto sentimiento Es porque te entregué Lo mejor de mí Y de nada me arrepiento Y si me ven llorar Llorar, llorar así Con un dolor profundo El motivo es Que al no tenerte aquí Se me acabó el mundo Y si me ven llorar Llorar, llorar, llorar así Llorar, llorar así Con tanto sentimiento Es porque te entregué Lo mejor de mí Y de nada me arrepiento Y si me ven llorar, llorar así Llorar, llorar así Con un dolor profundo El motivo es Que al no tenerte aquí Se me acabó el mundo Llorar, llorar así Llorar, llorar así